Hoy queremos presentar las 16 propuestas que lanzamos para el presupuesto municipal de Barracaldo. 26 enmiendas, 26 propuestas con un valor superior de 2,5 millones de euros, con las que planteamos una serie de políticas muy concretas que podrían llevarse a cabo de existir voluntad política de alentamiento. Estas propuestas están estructuradas en torno a cinco ejes principales, que son empleo, acción social, mujer, participación y ecologismo. Ya hay enmiendas concretas con políticas realizables que ponemos encima de la mesa para su debate. Entendemos que independientemente de que sean aprobadas o no, el mero hecho de ponerlas en la agenda, ya es garantía de ponerlo en la política municipal, ya que algunas de las que hemos propuesto, aunque se hayan rechazado en anteriores ocasiones, a posteriori han sido desarrolladas, como puede ser el método CES de captura, esterilización y suelta de los felinos, la gananza que se ha aprobado esta misma tarde de emancipación juvenil, o el acceso de los vecinos y las vecinas de Burcheña al polideportivo de Zaraza. ¡Gracias!